Música 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 A la mierda Dale si pinta eh Dale Sevi dale Dale Lucho dale 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 Ahí Sevi Tiene que estar Ata junto Música Guau A KNOW Música Música Cuau F resulto Están llevando Estamos grabando el Colegio unlocked ¡Fuerte! 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 Tranquilo, cansado. ¿Cansado? ¿Ya empezaste a la bola también? Sí. ¡Fuerte! ¡ przyjernos! ¡Miu, feu! ¡Perfecto, hecho! ¡L ocho! ¡Espalda! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Fue! 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 La concha de tu madre! Jue! 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 Atento, eh! Fue! Fue! Eh! Vuelva! Jue! 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 ¡Vamos!